Maelo Ruiz Sí, cuarenta por ciento de descuento hasta el primero de octubre Son las últimas boletas su ticket punto com punto com tres once dos cincuenta y cuatro cincuenta cincuenta Ricardo Leiva Producciones En el Festival del Pollo Colombiano compra del dos de septiembre al primero de octubre en los puntos de venta autorizados juega y gana premios al instante para mayor información visita www.festivaldelpollo.com Aplica en términos y condiciones FENAB y FONAB Fanáticos, Cuernes es hoy y en tu éxito ahorra treinta por ciento de descuento redimiendo hasta trescientos puntos Colombia en cervezas importadas y artesanales brandies, rones importados y en las marcas exclusivas de vinos y cervezas válido veintinueve de septiembre de dos mil veintidós el alcohol es perjudicial para la salud ley treinta de mil novecientos ochenta y seis en el sol son las seis cincuenta y tres y en Mall Plaza nos renovamos por ti ven y conoce nuevas tiendas restaurantes y disfruta de una gran experiencia encuéntranos en la carrera treinta con calle diecinueve Mall Plaza cada día más marcas para ti ven conoce nuestras nuevas tiendas Decathlon éxito guau y próximamente la primera tienda Ikea en Colombia Mall Plaza el mall que se renueva por ti carrera treinta con calle diecinueve café, sello rojo y chocolate corona vuelven con Bogotanear para que puedas ganar muchos premios boletas de cine combos frisbee planes de bolos entradas al parque Jaime Duque y tren de la sabana lleva tus empaques vacíos de café, sello rojo y chocolate corona a los puntos directos autorizados en vía suma los gramos para cada premio y cámbialos por diferentes planes son once mil dos premios condiciones y restricciones en bogotanear.com Fanáticos, es hora de conocer la verdad del aceite de palma ciento por ciento colombiano búscalo en tu tienda favorita en el Sol seis cincuenta y cinco La tienda del aceite de palma ciento por ciento colombiano llega este sábado primero de octubre a Éxito Tintal Éxito Nuevo Kennedy Éxito Bosa La Sabana Busca el sello en la etiqueta y participa por obsequios instantáneos Más información en la palma es vida punto com Aceite de palma cien por ciento colombiano único como nuestra tierra Ahí está esperando vaya saquela a bailar hágale Bueno listo voy pa' esa pero primero como siempre un shot de mi Brandi Domec pa' dentro y Brandi Domec siempre Si vas a tomar la ciclovía de la calle setenta y dos alista la bici y tu casco y no olvides consultar en la página metro de Bogotá punto gov punto co las rutas alternas y los cierres viales que hay entre las carreras trece y veinte por el avance de obras del intercambiador vial esta es la Bogotá que estamos construyendo alcaldía mayor de Bogotá metro de Bogotá ciento cinco punto cuatro FM el sol En días de precios especiales éxito aprovecha bicicleta Blascar on trail a quinientos noventa y nueve mil novecientos pesos pagando con tarjeta éxito o seiscientos noventa y nueve mil novecientos pesos con otro medio de pago válido del veintiocho al treinta de septiembre de dos mil veintidós tres mil unidades aplican términos y condiciones vigilado superintendencia financiera tarjeta éxito emitida por compañía de financiamiento tuya S.A. En los centros de servicio automotriz de los éxitos y Grupo Inter también hay días especiales de precios tus llantas tres por cuatro pagando con tarjeta éxito te esperamos con la mejor atención y servicio que solo Grupo Inter te puede dar estamos en el sótano del éxito norte calle ciento setenta y cinco veintidós trece o contáctanos al tres dieciséis seis noventa y uno treinta y cinco cuarenta y cuatro y enamórate rodando seguro siempre con Grupo Inter válido hasta el treinta de septiembre ciento cinco punto cuatro FM el sol queda poco tiempo para terminar el round ya distiembra la cara del contrincante el campeón de la desinfección hace un bocão fabuloso fabuloso alternativa al cloro ultra desinfectante tres en uno desinfecta limpia y aromatiza con su frescura cítrica el tres en uno para desinfectar como campeones llega Megaland Music Fest una nueva generación Alejandro Santa María Manu Maca y Jero Ana Sofía Juliana son la nueva sangre las futuras megaestrellas y también brillarán el veintidós de octubre en Megaland Music Fest para respira y cuenta hasta tres piensa en todo lo bueno que has hecho hasta hoy en tu día y continúa con positivismo Banco Popular hoy se puede siempre se puede seis cincuenta y seis en el sol son cinco mil pesos con tarjeta por favor págalo todo con tu tarjeta de crédito Banco Popular y ahorrate la cuota de manejo pídela en Banco Popular punto com punto co o en cualquiera de nuestras oficinas úsala y olvídate de la cuota de manejo en el popular hoy se puede siempre se puede somos Grupo Aval vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia Hola soy Nicolás Samper y viviré junto a ustedes la fiesta más importante del fútbol porque desde ya la Copa del Mundo se juega en Catar pero se vive en Colombia con RCN Radio y nuestras plataformas digitales llegaron los vasos de Postobón reúne tres tapas marcadas de las presentaciones familiares y reclama gratis en camiones Postobón un vaso para que lo llenes de sabor son diez diseños coleccionables no te quedes sin el tuyo Postobón ya está cerca la fecha Megalad Music Fest sábado veintidós de octubre Parque Simón Bolívar Megalad Invita Concentrix Join a chill place to work Concentrix Just be you Con subsidio Poner al alcance de todos entretenimiento de calidad Juntos lo hacemos posible Apoya Banco Caja Social Su banco amigo Mexana Pies valientes todos los días Deja los frescos con Mexana Spear Stick Extreme Block Para que el sudor no conspire en tu contra En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes Amor, ¿te envió mi regalo de aniversario con Servientrega? Pero si cumplimos en marzo Yo sé amor, pero quiero ganarme dos viajes a San Andrés todo pago En amor y amistad aumenta tus envíos por Servientrega y podrás acumular puntos para participar por dos viajes todo pago a San Andrés Servientrega Mundo de Soluciones El Sol Bogotá 105.4 FM Asoleate que te conviene 24 horas de contenido en vivo Los temas para dos en Celsa con Amor del Sol Celsa con Amor Celsa con Amor en los 105.4 FM ¡Suscríbete al canal!